Quiero hacerte un homenaje La orquesta del gavión, de la pebeta, del maleo y mucho más Se le ha escrito a la bandera, a lucero y la natura A la flor de risa pura y un sinfín de cosas más Pero siento aquí muy dentro un dolor que es rabia pura Preguntar con amargura quién te he escrito a vos mamá Hoy quiero, aunque esté contenta a mi lado Sentir el halago de estar junto a ti Feliz como nunca, volverme chiquito Decir con un grito mamá quiero pan Qué lindo sería volver a ser niño Sentir con cariño tu amonestación Pero es imposible pedir tal ventura La vida es muy dura y estoy viejo como mamá Hoy quiero, aunque esté contenta a mi lado Sentir el halago de estar junto a ti Feliz como nunca, volverme chiquito Decir con un grito mamá quiero pan Qué lindo sería volver a ser niño Sentir con cariño tu amonestación Pero es imposible pedir tal ventura La vida es muy dura y estoy viejo como mamá Sentir con cariño tu amaba ¿R anti Rei? No no kaño tu amame todo Gracias.